de la provincia de Entre Ríos Secretario 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 de Transporte ¿Y no es mejor ser director? Capaz que sí, pero el cargo mío es secretario El director está también Pero vos no tenés que agarrar nada, si no te vas a pasar a ver como a quién, como a aquel que le enseñó que le decían ingeniero, ingeniero Todo bien hasta que él no dijo yo soy ingeniero, ahí sí lo embocaron Pero mientras vos no lo digas, no te hagas problema Este Juan Diego y César tienen mucho que ver con el tema del transporte fundamentalmente lo que va a ser la metropolitana, si es así que van a ser aquel servicio que va a transponer los límites de la ciudad de Paraná hacia Auro Verde hacia San Benito hacia Colonia Avellaneda cómo se va a pagar cómo le van a retribuir a Paraná la rotura de calle bueno, el tema de los pasajeros, etcétera que va a ser lo fundamental y fundamentalmente, Diego, yo me parece el tema del costo Te escuchamos, Juan Diego Sí, nosotros desde el gobierno provincial venimos en el principio de la gestión teniendo los inconvenientes que teníamos en la ciudad de Paraná y el área metropolitana en ese sentido nosotros hemos tomado la decisión de el gobierno provincial tomar el control del área metropolitana que si bien es jurisdicción de la provincia del área metropolitana así como es jurisdicción todos los servicios provinciales el servicio Paraná Diamante, Paraná Crespo, Paraná Viales, Paraná Concordia esto también es servicio provincial siempre se llevaba adelante junto con la licitación de Paraná por eso estaba dentro de la licitación de Paraná y por eso el municipio de Paraná ponía tarifa en el área metropolitana históricamente siempre fue la misma tarifa ahora en el último tiempo se desdobló lo que tiene que ver Paraná Ciudad con la metropolitana y a raíz de todos estos inconvenientes que venimos teniendo nosotros creemos que y siempre lo dijimos del principio de gestión el transporte público de pasajeros llegó a un límite de la cual hay que arrancar de cero nosotros veníamos de muchos años en todo sentido y Paraná y también la otra ciudad y la provincia me parece que llegamos a un punto de que hay que arrancar de cero el arrancar de cero que significa que cada uno se haga cargo del área que le corresponde eso tampoco significa que después terminemos una gran licitación puede pasar pero digamos primero tenemos que trabajar cada uno en su área los intendentes de la área metropolitana tanto Oro Verde, San Benito y San Benito no tenían injerencia ni en los recorridos ni en las tarifas tampoco pagaban nada tampoco pagaban nada entonces me parece que llegó el momento de que cada uno tenga la injerencia que corresponda y que si necesita algún municipio o ve la necesidad de ayudar a su estudiante a sus trabajadores, a su maestro que ellos lo puedan hacer y entonces en este sentido es lógico pensar que pueden ser distintas empresas por ejemplo una que vaya hasta el kilómetro 5,5 hasta las tunas o hasta el ingreso San Benito y después sea otra empresa o no nosotros vamos a empezar a trabajar venimos porque si no tenemos la ayuda de los empresarios no, no, por supuesto pero nosotros venimos trabajando con el intendente de la metropolitana por eso se toma esa decisión mañana es la primera reunión con el intendente de la metropolitana después de haber arrancado con este nuevo sistema nosotros vamos a ver con ellos trabajar con ellos y decir cuál es el servicio que ellos quieren en la ciudad en su ciudad es muy probable que podamos cambiar circuitos que cambiemos horario la tarifa se cambió a partir de hoy la tarifa hoy es 1.200 todo el mundo todo el mundo paga 1.200 pesos los beneficios de los boletos son solamente para Paraná para quienes se mueven dentro de la ciudad y siguen los atributos nacionales los atributos nacionales sí siguen pero el BEBU es exclusivo Paraná el trabajador es exclusivo Paraná ahora los intendentes de la metropolitana van a decidir ayudar al trabajador ayudar al estudiante eso ya depende de cada uno depende de cada municipio y estamos digamos en condiciones de trabajar en conjunto en ese trabajar en conjunto mañana es la primera reunión a partir de la cual nosotros vamos a empezar a diagramar el nuevo sistema de transporte en la metropolitana ¿cuántas empresas a ver decir quieren me parece que es una torpeza ¿tan interesada? no a ustedes les interesa que estén una cosa es el interés que pueda tener la empresa por el costo el beneficio pero ustedes ¿cuántas empresas creen que pueden funcionar bien? no, nosotros con los mismos dueños con los mismos distintos nosotros lo que queremos es que el servicio se cumpla si es una empresa E2 o E3 ese es otro problema pero nosotros lo que vamos a trabajar es que para el servicio se cumpla que después entran en el sistema extorsivo empresarial acá quedamos en manos de Romero el ex gobernador de Corrientes de Roberto Albizu dirigente de la Unión Cívica Radical y el monje negro del ex intendente Sergio Barisco de Sergio Lich que hace 70 años Marcelo Marcelo Lich que 70 años hace que maneja la empresa y conoce pero a ver cada averigüeto de todos los funcionarios entonces ¿vamos a seguir en las mismas manos o no? no, nosotros vamos a trabajar para que el servicio se cumpla nosotros eso digamos como usted dice viene de hace muchos años nosotros lo que hicimos fue hacernos cargo de lo que nos corresponde ahora nosotros vamos a trabajar junto con los intendentes de la Metropolitana y la empresa que hoy día tiene la concesión digamos la concesión la tiene ¿y hasta el año que viene? es hasta no en la Metropolitana es hasta el principio del 26 eso no quita porque es un decreto del gobernador que firma todas las empresas provinciales ¿quién es empresa? ¿me puede decir? Ersa Ersa con la empresa Ersa no, es que es el tema las empresas van a seguir operando Ersa en Paraná Ersa en Santa Fe Ersa en Santiago del Estero Ersa en Provincia de Buenos Aires tienen monopolio en el país tan prohibido con los Estados Unidos de los monopolios encubiertos tienen que romper eso ustedes me parece que el doctor Frigerio va a tener que romper ese monopolio pero es que para eso nosotros estamos trabajando y por eso hacemos nosotros vamos a trabajar ahora para dar un mejor servicio Paraná está haciendo la nueva licitación hoy nos juntamos con el bloque de concejales nuestro para empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con la nueva licitación de Paraná venimos trabajando en conjunto con la municipalidad de Paraná para la nueva licitación estamos trabajando y le vuelvo a reiterar arrancamos de cero hay que hacer todo nuevo tenemos una empresa si la tenemos y hay que seguir prestando el servicio esto implica Oro Verde San Benito Colonia Avellaneda Villa Fontana y Sauzumantrul que también lo implica de que podamos agregar otras cosas hay que ver hay muchas localidades cercanas María Luisa está pidiendo transporte urbano venimos hablando con el intendente hay que ver si eso es viable o no es viable hay otra con 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 también María Luisa ¿eh? ¿eh? ¿el del carro verde? el ruso el amigo de de amigo de de Carmela de Fernando bueno vos lo conocés demasiado ya te ve hasta la historia de la canción que le hicimos todo todo se sabe Carmela Carmela es nuestro ídolo ¿no te invitó al cumpleaños el otro día? si participamos ah si hola miércoles que cumpleaños que cumpleaños que cumpleaños hay algunos que iban con un regalito no no Carmela ahora vos que lo conocés ¿qué se le regala a un hombre como a Fernando Juc? tiene todo ¿eh? ¿viste? hablar bien de él es difícil nada más yo al contrario hablaría mal claro para que no me tenga en cuenta pero lógico claro fue un cumpleaños del chupamedismo fue está bien el hombre tiene mucha plata está barba está bien lo hizo lícitamente me parece genial fantástico acá en Paraná compró dos medios y va por otro más este todavía no Fernando yo no voy a formar parte de una opinión de Fernández pero es nada pero me parece nosotros invitados si lo hace con la suya me parece barro lo que creo que en esta cuestión mediática él quiere acaparar todo lo que es la pauta publicitaria del gobierno es nada más que eso es simple es sencillo es así cree que a la larga pero Paraná no es Crespo donde Crespo vive a sus pies es más o menos así Snyder debe saber lo podemos discutir en otro momento como exfuncional de Crespo pero creo que no vinimos a discutir digamos nosotros solemos dispersarnos nosotros nos divertimos con esto no nos preocupa ni Fernando ni los medios que tiene ni nada por el estilo y aparte tenemos la mejor con él nunca pero sí es así pero estábamos hablando del tema de transporte y esto esto que es que la provincia retome algo que le era propio y que lo tenía delegado en todo caso en la municipalidad de Paraná y algo tan sensible como es el transporte hoy atento a esto el costo del boleto todas las situaciones que se han dado en el último tiempo respecto a si funciona o no funciona si llega o no llega las frecuencias bueno cuál es la idea de ustedes más allá de lo que decía Rubén que también es cierto con qué sería lo ideal que funcione este transporte metropolitano ante este contexto también si va a haber de alguna otra manera algún tipo de auxilio de nación o alguna colaboración del gobierno nacional respecto de lo que es el transporte en el área metropolitana nosotros creemos que desde no hay señales desde el transporte desde el gobierno nacional que ayude si no se ha retirado con los atributos como decíamos al principio que eso también es positivo digamos que esté ayudando con los atributos hoy al área de Paraná y la metropolitana estamos hablando de alrededor de 120 millones por mes que está inyectando al servicio de transporte de pasajeros eso también pero también los atributos son solamente para los transportes urbanos digamos son para las ciudades que tenemos sube digamos que son cuatro en la provincia que tienen sube son seis las que tienen urbano pero cuatro son las que tienen sube es una ayuda para el transporte urbano pero para Juan Diego disculpame un segundo que tengo que cumplir con un compromiso si no después no comemos ni el diablo un segundo escribana buenas tardes como le va como está usted muy buenas tardes confirmo la primera ubicación correspondió al número 1188 1188 muy bien perfecto gracias escribana muy gentil muy amable gracias a ustedes hasta luego hasta luego me ponen los 20 de pizarra si los damos a conocer de cuáles vienen cambiando escribana mucho ya vamos ya vamos con los 20 de pizarra en instantes nada más no todavía no todavía no un segundo Juan Diego nos pongo nerviosos a los chicos bueno yo soy de poner nerviosos a mucha gente y a mi me gusta aparte que se enojó Cáser se enoja el chancho y se lo comen así que primer premio de la vespertina sorteo 15173 el primero corresponde al número 1188 segundo 4949 tercero 925 cuarto premio 3478 quinto premio 5992 sexto 9704 séptimo premio 7275 octavo 52626 noveno 9067 décimo premio 7027 décimo primero 8000 6894 6894 se me fueron los 20 ahí está decimosegundo 467 1399 es el décimo tercero el décimo cuarto 530 décimo quinto 8000 455 6222 6222 el décimo sexto premio décimo séptimo 9143 décimo octavo 2081 décimo noveno 4860 vigésimo premio 7000 422 reitero repito vuelvo confirmada por la escribana actuante el primer premio correspondió al número 1188 del sorteo 15173 y ayer salió el 330 quienes no lo siguieron tres días seguidos se jodieron saqué una fortuna de plata el 88 es el papa el papa el papa hablaba ayer el papa Juan Diego acá me preguntan oyente perdón yo no hago intervenir pero esta señora es empleada pública que vive por la zona de no me acuerdo por allá ya te digo Club Argentino Junior yo vivo en la zona del Club Argentino en calle gobernador Parera como quedaría la línea 4 antes le decíamos el plateado de la línea 4 celeste también el celeste transporte urquiza transporte urquiza esa es una línea de la metropolitana y esa tiene tarifa metropolitana claro o sea que paga cuánto paga 1200 todo el mundo todo el mundo y aparte hay que aclarar algo Juan Diego que es importante para la gente muchos deberían un acto de justicia hay que dejar en claro algo porque si por ejemplo uno toma un colectivo de la línea metropolitana en la casa de gobierno y se baja Ramírez al final o en Almafuerte al final tiene que pagar 1200 pesos vos tenés diferentes líneas dentro de Paraná de las cuales son de las líneas del urbano de Paraná como vos decís estás parado en la casa de gobierno y vos vivís en una zona donde pasan tanto la línea de Paraná como la metropolitana y llega primera metropolitana y querés tomar ese lo podés tomar pero vas a pagar la tarifa de la metropolitana si vas hasta Oro Verde o si te bajás a mitad de camino eso mucha gente seguramente ahora entrará en la gimnasia ¿qué tiene el pliego que no sea lógico para el nuevo servicio de transporte que no tiene que haber empresas repetidas que no importan los antecedentes que tenga que puede ser una sola empresa mientras cumplan los horarios no porque eso va por nosotros lo que tenemos las autorizaciones en las líneas provinciales hay muchas ocasiones que se repite la misma empresa en otras líneas en el interior pasa muy seguido acá da la casualidad que justo son las tres ciudades que son colindantes a la capital y es la misma empresa pero hay empresas en el interior de Entre Ríos que la misma empresa hace varios servicios en varias ciudades entonces eso para nosotros no es el problema el problema que hagan bien el servicio entonces para eso vamos a estar nosotros para controlar que se haga bien el servicio y se cumpla después si nosotros vemos como ha pasado en otras empresas no cumple el servicio no hace los recorridos que dice los intendentes ven nosotros actuamos en consecuencia de la secretaría después se verá digamos cómo se trabaja con eso sí está bien estoy mirando una foto de qué flaco que estaba Raúl Cartaleu con Carlos Men eso es porque me puso para borrarlo me hace la pena el eco Carlos Men mira y pesado eso qué grande preguntarle el año de última no, no, no no sé sería interesante ya le pregunto el año perdóname pero nosotros trabajamos de esta manera uno descendiente de Sirio y el otro descendiente de Libanes claro exactamente es justo el día hoy oh claro tenés razón mirá ¿cómo? ahora me estaba hablando de ¿de cuál lealtad? bueno ahí está el día 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 yo no puedo opinar porque no soy peronista así que no puedo opinar bueno ustedes no están bien que diga han terminado haciendo un furgón de cola cada uno en su casa acomoda las cosas adentro ah sí está bien pero eso no quiere decir que nosotros los ciudadanos no nos podamos meter en elecciones que son públicas obviamente ¿qué va a hacer Frigerio con ustedes los radicales porque a fin de año va a hacer cambio los ponen en el tablero de control a todos los funcionarios y va a decir vos cumpliste si te quedas vos a ver no cumpliste los objetivos te va ¿qué creen ustedes que aportó Crespo para Paraná y para la provincia? nosotros creo que dentro del Crespo en todo sentido tanto en el ministerio de Schneider como otros funcionarios de Crespo que están en otros ministerios nosotros venimos a trabajar como lo hicimos en Crespo podemos llegar a cometer errores sí puede ser que cometamos errores pero lo podemos llegar a cometer por hacer cosas nunca por no hacer nada está bien entonces nosotros esa es la premisa que tenemos bueno hay un intendente que hizo y lo llevaron a la justicia y era peronista e hizo yo sé que hizo cada uno es responsable de su acto nosotros venimos todos los días a trabajar a la casa de gobierno para tratar de dar lo mejor para la provincia está perfecto venís en auto venís en colectivo venís en su auto en vehículo en tu vehículo en vehículo oficial yo soy secretario de transporte y ando por toda la provincia ajá entonces usas tu vehículo y la nasta del estado está bien, punto sí o no para mi trabajo sí en tu auto no podés venir y en colectivo tampoco y hay funcionarios que viajan en colectivo lo permiten desde el tribunal de cuenta yo uso el vehículo oficial porque arranco todos los días está perfecto lo que vos decís he venido a veces con mi vehículo no, no, no tenés un accidente en tu vehículo no te van a reconocer nada inclusive te van a meter en cana te digo en serio administrativamente algo la conozco no tenés vehículo para venir no vengas a trabajar pero ni en colectivo ni en autos vehículos particulares que te den el auto decirle a don Frigero no, no, si tenemos y sobre todo porque estamos hablando de transporte fundamentalmente disculpame vos lo decís medio chiste medio en broma cuando yo asumí en transporte no tenía vehículo los dos vehículos de transporte estaban rotos ahí está bueno otra cuestión que tiene que ver con el transporte es que él era muy amigo del director de transporte que vean es el tren es el tren se está hablando mucho de la conexión Paraná Oro Verde y de ampliar la frecuencia hasta Jorge Mendes que es la piedra ahí en la picada ¿cómo está ese tema? eso desde el gobierno provincial venimos trabajando junto al gobierno nacional para hacer llevar adelante las dos cosas que vos decís una es agregar más frecuencia al servicio de Paraná Jorge Mendes o por lo menos de Paraná Colonia Avellaneda que es el que se agregó hoy a la tarde se puede llegar a agregar más servicio en el conglomerado más grande que hay en el servicio de Paraná Jorge Mendes y el otro servicio es Paraná Oro Verde que si también digamos el gobernador ha dicho que quiere que vuelva el tren en esa ciudad ya se ha hablado con la intendente de Paraná la intendente de Paraná está muy contenta con esa con esa iniciativa hay solamente algunos inconvenientes con algún algún problema que tenemos sobre la vía que ya está hablado con la municipalidad para trabajar en conjunto para que ese servicio vuelva así que en eso estamos trabajando calculamos que en estos días tendríamos que tener alguna novedad para que ese servicio sea rentable digamos hoy el servicio es poco rentable solamente lo que está haciendo digamos porque es lo que dicen los empresarios vamos a coincidir que yo a Lich lo he escuchado llorar toda la vida estamos hablando del tren estamos hablando del tren y lo maneja Nación claro con el precio que tiene que va a ser rentable el precio y la frecuencia en la colonia Avellaneda te vienen con los bidones de agua cargarlo ahí en la terminal y volver o sea tener que dar transporte le tienen que dar el agua no voy a contrar a la gente pero voy que no hubo una previsión para estas cosas y este gobierno me parece que tiene la obligación de inmiscuirse en la vida de la gente de esas localidades para que esto no pasen porque eso va en detrimento de Paraná que no tenemos agua y resulta que se la llevan para la colonia Avellaneda porque el agua es muy dura o para los verdes el agua es muy dura arruina todos los carrefones termotanques etcétera porque tenemos que pagar nosotros todo si seguro un poco egoísta cuando usted cuando usted piensa una ciudad tiene que pensar en eso bueno los lamentos de los gobiernos que estuvieron por eso uno que fue funcionar de Crespo digamos siempre tenés que pensar en decir bueno si yo agrando la ciudad para tal lado pero ver como hago para llegar digamos no es solamente agrandar sino que tenés que llegar con todos los servicios mi querido Juan Diego gracias muchísimas gracias a usted por la invitación gracias por soportarnos porque somos bastante insoportables no no está bien y por ahí nos dispersamos un poco con algunas cosas pero son de muy buenas 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 es descontracturante no le gustaba mi color de corbata yo yo la sé no me dio ningún mate pero bueno ah perdóneme sabe que pasa que tengo temo temo que te contagien porque recién David Cáceres dice que te auto percibí si yo me auto percibo del color del mate entonces por ahí tengo miedo pero como estoy acostumbrado a tomar solo ¿no tiene amigo? si pero entiendo que el mate es otra cosa yo con el amigo tomo café como asado y tomo un buen vino nosotros en el interior tomamos mate con los amigos eh no está bien no no a ver yo no es a la noche un rato nomás dos horas más de dos horas ya es excesivo gracias Juan Diego espero tenerte pronto aquí a disposición y ajustar las clavillas con el tema del transporte muy bien no te van a pasar por encima los empresarios estamos para eso o alguna ventaja te van a querer sacar de Paraná ¿está? muchísimas gracias gracias querido